El famoso Big Bang no tocará sus campanadas el día de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, el 29 de marzo de 2019, pese al llamado de diputados antieuropeos. Las esperanzas de los simpatizantes del Brexit fueron desechadas cuando el ministro de la oficina de gabinete, David Linton, afirmó este viernes que no hay arreglos para que el Big Bang marque la salida de Reino Unido de la Unión Europea. En una carta dirigida a parlamentarios que abogan porque el famoso reloj celebre la salida con sus icónicas campanadas, el político conservador descartó esta posibilidad. Por su parte, el parlamentario pro-Brexit del partido conservador Jacob Rees-Mogg respondió que no le compete al gobierno tomar la decisión sino a los diputados. El reloj de la Torre Reina Isabel, rebautizada en honor a la actual reina, dejó de sonar desde el pasado 22 de agosto debido a trabajos de restauración y remodelación de cuatro años. Las campanadas volverán a sonar en 2021 hasta que concluyan los trabajos en las cuatro fachadas y el campanario, Notimex.